Buenas noches. Tuvimos más problemas en algún momento atascados contra la Boxing One, veíamos que nos podían hacer, después creo que encontramos el camino, pero sí el equipo mantuvo una muy buena línea, con mucho acierto en el lanzamiento exterior y creo que somos justos, merecedores desde el inicio de la victoria en este partido. ¿Cuál es el nivel de acierto como el de hoy? En las últimas semanas. Bueno, pues hay días donde tienes acierto y estás brillante y acciones que a lo mejor no son tan fáciles, pues las metes, como ha sido el caso, que hemos tenido varias acciones bien defendidas, pero que las hemos metido y hay otros días donde acciones más cómodas no las metes. Y aunque esto sea de perogrullo, es la realidad del juego. Yo siempre os digo lo mismo, lo que tenemos que pensar es que tenemos que ser capaces de generar esas ventajas y hacer buenas lecturas. Y hay días que tienes más acierto y hay días que tienes menos. Y hoy ha sido de esos días donde el equipo ha estado muy acertado. Al margen de, yo creo, hacer una buena lectura de las defensas que nos planteaba el equipo rival. Hablas de, sobre todo, la primera fase, ¿no? ¿Cuál es la diversidad? ¿No es difícil mantener ese nivel en 40 minutos, no? Porque es un nivel que estaba por encima del 10, no? Y luego enfrente tenemos un equipo que nunca se despega de los partidos, que pelea, que lucha. O sea, es que si echamos la vista atrás hace siete días, este es el equipo que tiene el partido para ganarle al Real Madrid y al final, por desacierto, en un par de acciones no lo consiguen. El rival tiene mucha calidad y es un equipo que pelea muchísimo. Entonces, también es lógico que esto ocurra. ¿Con eso que detectaste la fuerza para que los 20 minutos hicieran tanto daño con la acción del social y la continuación de Clávez solo hasta la golpita? No, no es que detecte ahí ellos. Sin embargo, también han estado bien en esa acción defensiva con dos o tres pérdidas y tres robos que nos hacen. Yo creo que el equipo, lo que ha tenido en general, no es lo que detecté yo, han sido los jugadores, ¿no? Han leído muy bien las diferentes defensas que nos íbamos encontrando. En ocasiones era un trap más corto, en ocasiones era un trap mucho más agresivo. Y yo creo que en ese aspecto el equipo ha sabido leer y buscar las ventajas que habíamos trabajado durante la semana para intentar hacerles daño. Creo fundamentalmente que, aparte de ese acierto que hemos tenido defensivamente en la primera parte, hemos estado también excepcional. Excepcional, ¿no? Porque a lo mejor nos queda, lógicamente, en la retina todos los triples y demás y las canastas. Pero también creo que el equipo ha podido jugar a ese ritmo, llegando y de esa forma, porque hemos hecho un trabajo defensivo muy bueno. ¿Más preguntas? ¿Con la tercera principio, el que ya está en la defensa, en la forma de mediante, ¿qué le puede aportar a este equipo? Pues se puede aportar sus características como jugador. Él es un combo que puede jugar en el 1, que puede jugar en el 2 y viene a reforzar el equipo en esa posición, ¿no? Donde hemos tenido dificultades durante los últimos tiempos. Y yo creo que el club ha hecho un esfuerzo para, bueno, reforzar el equipo, lo primero, y hacer frente a vicisitudes que, si fueran a más, cualquier otro problema en la dirección del equipo sería terrible para nosotros, ¿no? Que le hubiera pasado cualquier cosa a David o a Pepe, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros esperamos que le aporte aquello que tiene como jugador, conociendo su experiencia en la liga, que es joven, pero bueno, el club piensa que puede ser un jugador que crezca aquí, como lo han hecho otros, que viene con ganas de trabajar. Y, bueno, pues eso es lo que esperamos, ¿no? Que venga con esas ganas, que aporte, que nos ayude a jugar, bueno, pues los 14 partidos que quedan.